En San Felipe, el gobernador Mauricio Vila-Dosal inauguró el consultorio del programa Médico 24-7, logrando que más familias yucatecas tengan atención médica complementaria cuando el centro de salud de su municipio esté cerrado. El gobierno del estado seguirá apoyando con servicios y medicamentos de calidad los 7 días de la semana. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.